22 minutos al paso. Usa Nicola. Bueno, esta es la última charla de toda la conferencia. La va a dar un compañero de Payar, Roberto Alcina. Él es nuestro mejor orador, creo, que está en todo Payar. Él tuvo que viajar ayer desde Londres, junto con Facu y Ricardo, que no sé por dónde anda Ricardo, no lo veo. Así que para él fue todo un esfuerzo venir a esta charla. Colaboró también con la conferencia con un postre que está afuera. Si quieren, usen Nicola, está afuera. La verdad que es un orgullo que pueda dar nuestra charla de cierre y nuestra Keynote. Así que lo dejo con Roberto para que le hable de Python 3 y disfruten de su diserción. Bueno, como bien dijo Juan, yo ayer a la mañana estaba, bueno, ayer a la tarde, todavía estaba en Londres, hice Londres de 6 a San Isidro Bernal. Y créanme, me siento como si hubiera hecho Londres de 6 a San Isidro Bernal. Yo tengo algunos problemas para dar charlas. Me dicen que salen bien al final, pero yo sufro mucho mientras la estoy preparando. Porque siempre pienso que lo que voy a decir no es interesante. Entonces le tengo que buscar mucha vuelta para encontrar algo que me parezca interesante. Y yo, como me dijeron, che, tu charla es la última de Python, dije, epa, tiene que ser una charla buena. Entonces cometí el peor error, que es terminarla tres semanas antes. Pensándome, voy dos semanas de vacaciones, después tengo una semana de laburo, qué sé yo. Y entonces la terminé antes de irme de viaje. Y seguí pensando acerca de esa charla en mi cabeza, daba vueltas, daba vueltas. Entonces cuando estaba ayer en el avión la borré. Y escribí una charla nueva. Está escrita una parte en el aeropuerto, otra parte en el avión, una parte esperando en la aduana y otra parte acá. Espero que haya salido buena, vamos a ver. El título lo mantuve, porque bueno, no le voy a hacer que imprime vueltas los programas de último momento. Se llama Python 2 debe morir. Subtítulo, una charla de Python que no tiene ni una niña de Python. Mi nombre es Roberto Alcina, ahí tienen donde leer lo que yo escribo y cómo contactarme por Twitter. Y no puedo ponerlo en modo presentación, porque si hago eso se vuelve a la otra pantalla y entonces no lo ven ustedes. No, si a mí jamás me sale bien del todo una charla. Siempre hay alguna cosa que no funciona. En este caso fue eso. ¿Y cómo hago eso? A ver, entonces, Dash. Display, sí. Entonces, ahora aprieto ahí donde dice Display. ¡Ah! ¡Mirror! ¡Aplausos! Y ahora está todo en ninguna de las dos. Bueno. Yo trabajo para Canonical. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No la veo! Ahí está. ¿Y ahora dónde estaba eso? ¡Oh, no! Esto es aún peor. Esto me pasa por hacer el caso a la gente. Ahí está. Ustedes nos hacen una idea de cómo estoy transpirando en este momento. Todo muy gracioso, pero... Ahí está. Bueno. ¡Listo! Mientras no se me es transparente la remera. Reglas de la charla. Ahora, si empiezo a hablar demasiado rápido, grítenme para que pare. Si tienen alguna duda, griten y yo trato de responderles. Y si nos pica algún bicho, griten por favor. Me pareció a mí que una pregunta interesante es por qué corno seguimos usando Python 2. Y lo digo con mucha culpa por dentro porque todos mis programas corren únicamente en Python 2. Y a mí me gustaría cambiar eso, y hace un año estoy tratando de cambiar eso. Pero no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Bueno, entonces yo me puse a pensar. Porque yo iba a hacer una charla explicando por qué Python 3 es muchísimo mejor que Python 2, pero era una hipocresía porque yo no lo uso. Entonces, ¿por qué? Bueno. La primera cosa es que Python 3 es muy nuevo. Es nuevo Python 3. Python 3 se lanzó el 3 de diciembre del 2008. Eso no es nuevo. ¿Cómo era el 2008? El presidente de Estados Unidos era Bush. Nadie hubiera oído la canción I Know You Want Me, The Pitbull. Johanna Sigurdard Dottir no era la primera ministra de Islandia. Todo esto se ha sacado de Wikipedia. Michael Jackson estaba vivo. El rascacero más alto del mundo no estaba en Dubái. Nokia era el mayor vendedor de smartphones. Nunca nadie había visto un iPad. El iPad tiene dos años y medio. Y nunca había visto una Python en Argentina. Fíjense, esta es la cuarta Python. Y Python 3 es anterior a Python Argentina. Y ya en Python 1 había una charla tipo, este es el momento de pasar a Python 3. Hasta ahora, muchachos, venimos fracasando duro y parejo. El motivo más grande que hay es la inercia. Porque la pregunta que uno tiene que poder responderse, y a la que nunca tiene una respuesta como la gente, es, ¿qué gano yo portando mi programa a Python 3? Por ejemplo, en mi trabajo tenemos una cantidad bastante grande de software, y todas corren Python 2. ¿Y por qué no pasamos a Python 3? Y porque tienen que pagar un equipo de 20 personas durante 6 meses para portarlo a Python 3. ¿Y qué cambio va a ver el usuario? Ninguno. Pero ninguno. Se va a ver exactamente igual. Todos los mismos bugs van a estar en la versión nueva. Bueno, te vas a ahorrar 15 megas de disco. Ponele. Entonces, hay un problema, que es que hay una competencia interna entre Python 2 y Python 3. Si uno considera a los desarrolladores como un mercado, y que Python 2 y Python 3 son dos productos que compiten por ese mercado, por ese recurso que son los desarrolladores, cuesta mucho encontrar un argumento para decir, usen Python 3 porque van a ganar, tienen enormes ventajas. Porque sí, unicode en Python 3 es mucho más fácil. Eso, en realidad, esta vez es el argumento más fuerte. Si utilizan cualquier tipo de texto que tenga que ser visto, o escrito, o procesado, o lo que sea por un ser humano, usen Python 3. A ver, ¿quién de ustedes aún le vio un unicode de code de error? ¡Ah! Bueno, entonces es un buen argumento. Se tiene que hacer código que maneje unicode. Bueno, usen Python 3. También hay otro problema, que es que hay una competencia también entre Python 2 y Python 3, contra otros lenguajes, para ganar el corazón y el alma de los desarrolladores. Y, por supuesto, tenemos problemas primermundistas. Por ejemplo, que en Python 3, print es una función y siempre me olvido poner los paréntesis, entonces me frustro y vuelvo a Python 2. Eso para mí es el mismo nivel de esta. Lamentablemente, si ustedes buscan Python 3, print, function, SACS, van a encontrar 20.000 personas que dijeron lo primero. Lo peor, peor, más peor que lo peor, es que si buscan lo segundo también lo van a encontrar. Pero un problema grande que tiene Python 3 para ganarle Python 2, es que Python 3 y Python 2 son muy parecidos. Vean ese código. Mírenlo con cuidado. ¿No sería buenísimo que Python 3 fuera así? Por ejemplo, no tiene dos puntos, porque no necesita dos puntos. El dos puntos es como la llave en C. Si está intentando abajo, no necesitan dos puntos. ¿No? Y sería buenísimo que, por ejemplo, los test y contratos de requerir, prerequisitos, posrequisitos, y qué sé yo, fuera toda parte del lenguaje. ¿Saben cuál es el único problema que hay? Eso no es Python, eso es Cobra. Eso es un lenguaje que ustedes pueden bajar, instalarlo y usarlo hoy. Y de una sintaxis que el 90% igual a la de Python, pero hace un montón de cosas que Python no hace. Ni dos, ni tres. Tiene un problema. Solamente anda en .NET. Solamente funciona en .NET. Se supone que anda en Mono, pero yo me pasé dos días tratando de instalarlo y no lo logré. Así que no estoy seguro. Pero realmente, si uno ve Python 2, ve Python 3, son 98% iguales que gano pasando a Python 3. Y una vez haciéndole esfuerzo de portar a Python 3, hago un esfuerzo y lo porto a esta cosa. O a Java, qué sé yo. También, y acá estoy bordeando peligrosamente en convertirme en una especie de Eric Raymond sureño, que si me pasa alguna vez, por favor, me pegan. Hay un paper muy viejo de Richard Gabler que se llama The Rise of Worst is Better, que si tienen 15 minutos libres, vayan y léanlo. Es probablemente mucho más inteligente que lo que voy a hacer yo en esta charla. Pero entre una de las montones de cosas muy, muy inteligentes que dice este señor, él establece una jerarquía de importancia para características beneficiosas de lenguajes en su etapa de desarrollo. Todas esas cosas que ven ahí son todas buenas. Un lenguaje tiene que ser simple, tiene que ser correcto, tiene que ser completo, tiene que ser consistente. Pero, ¿qué es más importante? ¿Es más importante que sea completo o que sea consistente? ¿Es más importante que sea simple o que sea correcto? Por ejemplo, hay partes de Python que son simplemente incorrectas. Por ejemplo, el hecho de que los objetos unicode en Python 2 tengan un método de code, no tienen ningún sentido. Porque no funciona así. El hecho de que tengamos que las excepciones podemos hacer try, except un tipo de excepción, coma, otro tipo de excepción, coma, e. Y la última cosa que hay ahí no sea el nombre de un tipo de excepción, sino que sea el nombre de la variable que va a contener la excepción que se fue lanzada, que fue elevada. Eso está regalado en Python 3. Y, de hecho, la sintaxis de Python 2 en ese rinconcito del lenguaje es directamente ambigua e imparciable mediante mecanismos tradicionales. Pero, ¿importa? No sé. Yo sospecho que lo que pasa es que esta jerarquía que, según Richard Gabriel, la que tiene más éxito en el mundo, la que provoca mejores características por el bien ser un lenguaje, es esta. Que las cosas tienen que ser simples y es mejor que sean simples antes que correctas. Es mejor que sean correctas y no completas. Es mejor que sean completas y no consistentes. Sospecho que el cambio de Python 2 a Python 3 cambian las de abajo. Python 3 no es más simple que Python 2. Tampoco veo que sea más difícil, pero no es más simple. Python 3 es un poquito más correcto que Python 2, pero no mucho. Python 3 es mucho más completo que Python 2. Pero ya estamos en el tercer escalón, entonces ya no nos importa tanto. Por ese motivo, Python 3 no tiene una gran ventaja de marketing, digamos, de convencimiento de un desarrollador con respecto a Python 2. Sospecho que Python 2 es la esencia de Worth is Better, que es uno de los ejemplos más claros de Worth is Better, porque inclusive si ustedes miran eso, esa jerarquía, y la comparan con el Zen de Python, tiene mucho en común. Siempre tiene que haber una única manera de hacer las cosas, porque es simple, es muy importante. Siempre hay que ser consistente, a menos que haya una muy buena razón para no ser consistente, y así. Una cosa que se ha ido mucho por internet últimamente hablando de Python 3, es que sufre del efecto del segundo sistema. Eso lo dice gente que no sabe lo que es el efecto del segundo sistema, porque no es cierto. El motivo tal vez más importante de todos es que todos usamos software de otra gente, y el software de otra gente anda más en Python 2 que en Python 3. Así que eso es cierto. Mucha gente usa Python 2, ¿por qué? Y porque quiere usar Twisted. Y Twisted, bueno, ahora Twisted anda en Python 3, nosotros le pagamos para que lo portaran. ¿Ok? Pero hasta hace 15 días no, no andaba. Y usan algo, y lo que sea, y a veces eso está en Python 2 y no está en Python 3. Pasa, esto es cierto. Y siempre en las charlas de este tipo le dicen, lo que pasa es que eso importa para proyectos que vienen que heredan código anterior. Si empiezan un proyecto desde cero, van a usar Python 3. A ver, ¿cuántos de ustedes iniciaron un proyecto desde cero en los últimos seis meses? ¡Epa! Bueno, ¿cuántos de esos proyectos no tenían ninguna dependencia? Ese es el tema, no existe el proyecto desde cero. Todos los proyectos arrancan de 90. ¿Cómo? ¿Tenés cosas para mostrarte después? ¿Tenés cosas para mostrarme? Buenísimo. ¿Podemos verlas tomando cerveza? Excelente. Una pregunta. Sí. ¿Sabés cómo evolucionó, por ejemplo, en el último año, la cantidad de librerías que se han portado a Python 3? Mirá, ha mejorado tanto que para el próximo ciclo Ubuntu estaba pensando que el Python por default fuera Python 3 y no incluir Python 2 en la imagen de instalación por default. Hasta que hay una que no portaron el software a Python 3 y entonces le dijeron que para en seis meses. Culpa mía. Yo, personalmente, he retrasado seis meses la adopción de Python 3 en el mundo. ¿Ok? Disculpen. Esto lo digo a pedido de mi jefe que cuando vio el título de la charla me dijo ¿Y les vas a explicar que vos sos el culpable de que se demora seis meses? Cuando mi jefe vea esto, bueno, tendría que dar explicaciones. Hay otro problema que es el problema del deployment. No deployment en el sentido de la gente que hace servidores con cosas con Python. Eso está más o menos resuelto. El asunto es que deployment a veces puede significar cosas como ¿Cómo le doy este programa a mi amigo que tiene Windows? Y ahí uno tiene que empezar a explicar Mirá, vos agarrás distutils y lo reemplazás con distribute y entonces le pones setup tools y a eso lo Py2x y y mover las manos así y decir hay gente que lo ha hecho. ¿Cómo voy el tiempo? ¿Cuánto llevo? Ocho minutos. No, no, pregunto para saber qué hago ahora. Esto es elige tu propia aventura si me decís que falta 10 minutos. No hay problema yo tengo un eslogan que es que yo te voy a hablar de cualquier cosa durante 15 minutos. Me sobran 5. Entonces ¿qué podemos hacer? Bueno este paremos paremos de usar Python 2 y ahí viene el título de la charla. La única manera de hacer que el resto de la gente que no está hoy en este auditorio utilice Python 3 es si la gente que le importa Python en sí no tanto como una herramienta sino porque le gusta el lenguaje y está involucrado en la comunidad de Python y todas esas cosas agarra y dice bueno está bien me aguanto el dolor de espíritu que es portar toda Python 3 digo uy esta uso Python ok necesito que la de Python 3 bueno la porto todos nuestros proyectos sufren y tal vez para la quinta Python estemos dando una charla tipo te acordás de Python 2 ¿no? ¿te acordás cuando no teníamos Dick Comprehensions? que feo que era el mundo bueno no creo ojalá me encantaría que fuera así pero el tema es que realmente tenemos el el problema de que el costo de hacer que todo el mundo pase de Python 2 a Python 3 es muy grande es muy muy grande y tenemos que pagarlo lamentablemente nosotros los que estamos más involucrados con Python no vamos a conseguir que gente digamos entre comillas de afuera gente que está buscando un lenguaje para hacer un proyecto agarre y diga ¿sabes qué? voy a hacerlo en Python 3 y voy a aportar todo este código que no es mío y que encima es open source y lo tengo que dar a todo el mundo para que lo use lo voy a aportar todo y voy a gastarme 100 mil dólares en eso y no tiene ningún sentido desde el punto de vista de negocio la persona está tratando de ser una herramienta ¿no? entonces resumiendo ¿por qué usamos Python 2? y usamos Python 2 porque nos conviene que es el motivo por el cual hace las cosas es el motivo por el cual el 99% de la gente hace el 99% de las cosas cuando uno encuentra una realidad y uno dice no, eso no debería ser así esa es la manera incorrecta de encararlo yo puedo decir ay, en el mundo en el mundo hay pobres eso no debería ser así uy, en el mundo usan Python 2 eso no debería ser así uy, Unión está último en campeonato de primera eso no debería ser así eso no es la manera correcta de encararlo porque esa es la manera que te lleva a decir el mundo está equivocado yo tengo razón me encierro en mi casa y no sé juego a la Wii algo la manera correcta de encararlo es que es lo que yo yo no estoy entendiendo de lo que pasa por lo cual el mundo es de una manera que yo no entiendo ¿por qué Unión está último? y porque son unos quesos yo soy hincha Unión pero tengo que admitirlo porque hay pobres y porque el capitalismo es injusto qué sé yo y ¿por qué usar la gente de Python 2? porque es más fácil de usar che cuando uno toma el todo el proyecto que uno quiere hacer para el 99% los próximos proyectos que van a hacer ustedes en los próximos seis meses Python 2 es más fácil por eso matemos Python 2 ok próxima vez que vean che esto es más fácil en Python 2 y ¿sabes qué? y no lo hago en Python 2 igual lo hago en Python 3 eso es lo que venía a contarles hoy así que si tienen alguna pregunta o si quieren aplaudir que te interrumpí ahí antes de que empecemos con las preguntas para mí es un enorme honor que Python que es un evento que yo le tengo muchísimo cariño me haya dado este lugar para hablar agradezco muchísimo a los organizadores a Juan a Mariano a los demás cuyos nombres no me acuerdo en este momento y todo esto créanme que para mí es realmente un privilegio poder estar acá hablando con ustedes así que ahora sí preguntas ¿qué tengo? ¿tres minutos? dos ok Fisa después de Felipe el análisis que se hizo para pasar Ubuntu a Python 3 fue ver lo que está en la instalación por default Ubuntu y ver que nada requería Python 2 una vez que nada requería Python 2 y casi Twisted todo lo que es Ubuntu 1 culpa mía alguna otra cosita chiquita pero no el 90% de lo que había que portar a Python 3 está portado a Python 3 noventa y pico Martín y después vos migremos Nicola migremos Nicola tengo buenas noticias Nicola es Python 3 lo que pasa es que no se lo dije a nadie ¿todas las relaciones funcionan? ah, tanto no sé pero dale lo migramos ¿qué tiene que hacer la semana que viene? ¿sabes que es complicado? no no debe ser complicado sí si es muy complicado agarrar una librería leer la comunicación de Python 3 y pasarlo depende en general los cambios son bastante mecánicos el único caso en el cual es un problema grande es que hay cosas que tienen si vos las haces que sean compatibles entre Python 2 y Python 3 en Python 2 tienen una performance horrible por ejemplo cuando vos literas sobre un diccionario en Python 3 usas ítems y eso te hace un literador si usas ítems en Python 2 te genera una lista o una tupla o algo por el estilo con lo cual te pone todo en memoria si es un diccionario muy grande la performance en Python 2 va a ser horrible en Python 3 va a ser buena y en Python 2 para tener una performance debes usar ítems y cosas así y la otra cosa es que cuando convertís los strings de Python 2 a objetos unicode en Python 3 y a bytes en Python 3 y todas esas cosas a veces hay un hay que ir muy fino a la semántica del código que vos estás leyendo para entender que corno estás haciendo y no meter la pata esas son las dos cosas muy densas una pregunta más Emiliano a nivel de empresa o sea que los motivó a pasar a Python 3 como convencieron a los que ponen la plata de pasar a Python 3 y a nivel de developers los programadores de Canonical tenían ganas de pasar a Python 3 Canonical es una empresa muy particular en ese sentido porque está por un lado Canonical y por otro lado está Ubuntu y muchas veces Canonical pone plata para cosas que decide hacer Ubuntu entonces en Ubuntu está Barley Warsaw que es un tipo que le gusta mucho Python y quiere Python 3 y entonces él puso muchísima pila para eso y bueno y después no salió pero bueno eso me dicen que no hay más tiempo para más preguntas ahora tenemos que ir todos a tomar cerveza o algunos sorteo bueno sortemos rápido gracias aplausos 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 aplausos